¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... ¡Mexicanos, callan la boca, venezolanos! ...que se metieron con México. Los venezolanos dicen que somos una bola de huevones, unos pinches violadores, cerditos, rateros, de lo peor somos los mexicanos. ¡Mole mía! Yo soy mexicano y con mucho orgullo lo digo. ¡Viva México, señores! ¡Viva! Pero respecto a ustedes, señores, tienen papeles, les dieron permiso el puto gobierno, y no quieren trabajar. Mexicano les responde a venezolanos que dicen que los mexicanos son unos huevones que opinan sobre esta respuesta. Siempre quieren estar pidiendo dinero ahí con sus hijos, con sus esposas, en la puta esquina. ¿Qué son esas puto llamadas? ¿Qué pedo? Si no quieren trabajar, ni siquiera vendan el puto culo o hagan algo. Que nosotros los mexicanos, en cambio, no hay trabajo, nos ponemos a vender chicles, nos ponemos a lavar carros, nos ponemos a hacer de todo. Pero venimos a este país a chingarle, no que el puto gobierno nos dé... Pues todo. En realidad el puto gobierno nunca a nosotros nos ha dado nada. Gente que lleva 20, 30, 40 años, tiene hijos, ciudadanos nacidos aquí, y el gobierno no da ni... Nada más promete, y promete, y promete, y no da ni vergas. El gobierno, en realidad, le vale verga a los inmigrantes. En pocas palabras, ustedes tienen la oportunidad, y qué bueno, qué bueno que les dieron sus papeles, qué bueno que les dieron su permiso, de todo. De eso no estamos hablando. Pero no quieren trabajar. Trabajo hay. ¿Por qué no salen a buscar trabajo a los restaurantes, a las fábricas, a hacer cosas, a vender comida? No lo quieren hacer. Vale, familia, perdonad por interrumpir, pero es que quiero decir varias cosas. Vamos por puntos. Primero, los que dicen esto, lo dicen sin tener conciencia. Segundo, si tú tienes que meterte con alguien, te metes con argumentos. Y esto me hace pensar mucho en esos venezolanos que hemos visto muchas veces en la frontera de México, y que se meten con México, o sea, con los mexicanos y con México, tanto dentro del país como cuando están ya en Estados Unidos. Me parece vergonzoso, porque tal cual, como dice este hombre, los mexicanos son los primeros que cuando llegan a Estados Unidos tengan o no tengan papeles, son los primeros que le chingan la madre y están ahí trabajando día y noche para buscarse una mejor vida para su familia. Así que, por favor, antes de criticar, primero argumenta, y segundo, haz lo que hacen ellos para ponerte en su piel. Los mexicanos son los primeros que llegan a Estados Unidos y se crean empresas al final, cuando llevan ahí dos o tres años, chaval. Y han llegado sin papeles, cruzando de una manera que casi mueren y todo, y son las personas que sacan Estados Unidos para adelante, para que luego un venezolano venga y les llame de todo a los mexicanos, como este hombre dice. No, no se equivoquen, no se equivoquen. Los mexicanos son los que llevan Estados Unidos para adelante. Quieren que les den nada más, se ponen ahí de bonitos, eso sí. Tienen buenos teléfonos, buenas chamarras, buenos tenis, bueno de todo. Es que me da mucha rabia, ¿eh? Bolsas de Louis Vuitton, de Gucci, de todo. Se sienten papis chulos los vatos, las mujeres ni se digan, se sienten mis universo. Eso, ¿qué pedo? Aquí estamos en Estados Unidos, no les ha caído el 20, que aquí hay que pagar muchas cosas, hay que pagar taxas, hay que pagar impuestos. A lo mejor no están acostumbrados porque los mantenía Chávez o Maduro, no sé, ¿verdad? Pero aquí no, aquí estamos en Chicago, señores, en Chicago. Y por cierto, saludos a toda la gente de Chicago, aquí andamos, a la gente de Nueva York, a la gente de Texas, y pues, como dicen ustedes, panitas, pónganse a trabajar, no sean huevones, c*****. Saludos. Un hombre que ha dicho muchas verdades en un vídeo muy cortito, y a continuación tenemos muchísimas más cosas. No pretendan dame cualquier trabajo de pobretón, sabiendo que yo soy ingeniero. Pues déjenme le digo a este muchachito, a este señor, yo también soy ingeniero, soy ingeniero topógrafo, pero lo soy en México, en otro país. Cuando vienes a Estados Unidos, aquí no eres nada, eres un trabajador más del montón. Eres el gato, si quieres, eres el mandadero. Y aquí consigues un trabajo de pobretones, a lo que tú llamas, pero es por donde tienes que empezar. Exacto, y ahí se escala. No andes humillando a la gente, ni te creas más que nadie. Porque aquí, en Estados Unidos, habemos muchísimos profesionales, habemos muchísimos ingenieros, veterinarios, y lo que tú quieras, y la mayoría anda trabajando en lo que no quiere o en lo que no le gusta. Pero es lo que nos tocó, porque nosotros tomamos la decisión de venir a este país por una mejor vida. Así que no vengas aquí exigiendo con tus tonterías de que tengo un título en no sé dónde, que soy quién sabe qué, y me merezco lo mejor. No, señor. Esa es la diferencia entre los mexicanos y los venezolanos. Los mexicanos saben que para llegar a la gloria hay que pasar por un camino de espinas y lo pasan porque ellos se chingan la madre siempre para llegar a donde quieren. En cambio, los venezolanos se piensan que eso es un ángel, un sitio celestial, y de repente vas a llegar a la cima. Te aparece casa, te aparece de repente, te regalan la compra, la cesta de la compra. No va así. Yo entiendo perfectamente a los mexicanos como ellos empiezan desde abajo y es lo que he dicho yo, tío. Acaban creando empresas ahí en Estados Unidos y llevan para adelante el país. De verdad, un orgullo y un honor amar México por todas estas personas que están en Estados Unidos, que están en México, como dijo el hombre, si no nos ponemos a vender botellas de agua, si no tenemos nada, pero no nos ponemos a pedir o lo que sea. Ole sus, ole. Si quieres un trabajo bueno, trabaja por ello y estudia, pero en este país. Sus errores, señor, no acepta los errores. Amigo, entonces si no está abuso, retires a su país. Señor, no acepta sus errores. Esos errores, señor, si los estamos cuidando de más. Les mandan ayuda de allá, señor. Entonces no le estamos ayudando nosotros. Sí, pero no, mire, no estamos, no tenemos agua. Es un político muy sincero y ha dicho la verdad. Yo creo que hoy en día no hemos escuchado nada sobre las caravanas migrantes y demás, pero sí es verdad, tío. Si no te gusta la ayuda, tío, vete o lo que sea, pero no te puedes quejar de un país que te está ayudando mientras tú cruzas, tío. Y muchos venezolanos dicen, este es el peor país, las peores leyes, no sé qué. Tío, te están dando albergues, te están dando comida. ¿Y tú cómo puedes humillar ese país mal hablado? Que algunos te creerán a ti porque te seguirán a ti. Imagínate qué imagen le dan a México. Es muy triste porque al final México da las cosas sin recibir nada a cambio y además sin la obligación de tener que darlas. Las da porque quieren y se quejan. Me parece penoso. No me disputan eso, reciprocidad. Le voy a hacer un vero a una observación, que también hay pruebas, que están haciendo los albergues a la cadera. Una de esas estructuras ya se cayó una vez. Amigo, amigo, está usted bien cuidado, hombre. Señor. Sí, hermano. No aceptan sus errores, señor. No aceptan los errores. ¿Y por qué no se quedan en su país si no están bien cuidados ahí? No aceptan sus errores. No aceptan sus errores, señor, si nos estamos cuidando de más. Les mandan ayuda de allá, señor. Ah, entonces no le estamos ayudando nosotros. Sí, pero no, mire, no estamos, no tenemos agua potable, señor. No tenemos esa ayuda. Qué heavy me parece este vídeo, ¿eh? O sea, que la gente se queje. Y eso es una situación que tienen que atender. Si no van a someterse a las reglas mexicanas, a tener buena conducta, pues vamos a tener que aplicar la ley. Ya se les dijo, porque hemos sido muy tolerantes. Las autoridades de los tres órdenes del gobierno han sido muy tolerantes. Wow. Y tenemos un sinfín de quejas de las personas que dicen que siguen haciendo malas prácticas. Entonces ahorita les hablé. Ustedes lo vieron, ojalá y lo documentaran gráficamente. Y sin embargo hay quejas de la gente. Entonces, entendemos. ¿Cuáles son las malas actitudes? Pues hay alcoholismo, hay gente de vida alcohólica. ¿Vas a un país y haces eso? Tenemos que poner orden porque no podemos estar permitiendo. Mientras se les da un asilo, un albergue, no se sometan a las leyes del lugar donde se... ¿Qué fue lo que les pidió usted como otra municipalidad? No, totalmente el hombre este, yo no conozco bien quién es, qué político es, pero la verdad es que les está... Bueno, parece como un alcalde, ¿no? De una parte de un estado o así, pero la verdad muy bien dice. Nosotros les estamos ayudando, brindando la mano y ellos, mira lo que ha dicho, de que hacen de todo. Hay malas prácticas, tío. Y en México y aún así se quejan muy mal. Yo ya sabéis lo que opino. Si alguien no va a hacer algo bueno en otro país, que se quede en el suyo a hacerlo malo. Porque además de que México es el único país en el mundo, me juego el pelo, de que te da todo sin pedir nada a cambio, vas, hablas mal de ese país que te está dando todo y además haces cosas malas en ese país. No, por ahí no, por ahí no. Totalmente, la verdad, este vídeo es de callar muchas bocas, de que puedas decir que en México mal, que tratan mal, pero este vídeo demuestra, como muchos otros que tenemos, donde en México sí que se trata bien a todos los migrantes. Venga de Venezuela, venga de como nosotros a aportar nuestra vida o lo que sea ahí, tratáis bien a todos los mexicanos. Familia de guapetones. Si les gustó el vídeo, dejen un buen like, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo.